¿Chicos quieren ir a buscar el tesoro del árbol viejo? Sí Miren, acá les voy a pasar el planito Acá está la casa, el camino lo tienen que descubrir Una misión Vayan Vayan José, ¿cuánto falta? Ya, pues Ignacia, te lo he dicho mil veces que no tengo idea Es que estoy cansada ¿Cuál será el árbol viejo? Ahí está Espera Ignacia José, encontré el tesoro A ver Ignacia, a ver el tesoro Ya, Ignacia, no me hagas chistes José, nos ha reunión ¿Qué será el tesoro? Tuya tiene muchos juguetes Ojalá que sea una princesa Bueno, yo no tengo muchos juguetes Cuando sea grande me voy a comprar Todos los juguetes del mundo Pero tendrás que trabajar mucho Como los papás ¿Tanto como los papás? Yo creo que sí Los papás trabajan mucho Y no tienen todos los juguetes del mundo Qué raro Pero en cambio la mamá sí Es verdad Nos vamos a ver en este instante No puede ser Ignacia Que nos hayamos venido por una cosita Cuando llegue a la casa voy a estar muy furioso José, espera José, escúchame ¿Qué pasa Ignacia? Mira el frente tuyo Yo siempre supe que estaba aquí Sale, po Cuando sea grande la voy a esconder Todos los tesoros del mundo A los niños Pero no tan lejos Ose, ¿cómo nos devolvamos a la casa? Puedo ser nada ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias!